¡Suscríbete! O bien, en el compra mayor del tiempo, va a tener 75% de descuento. ¡Vean! ¡Me entiendo! ¿60% de descuento? ¿O sea, cómo? ¿Cuesta $749? ¿Y aparte tiene el 60%? ¿O ya con el 60%? En caso de que sea aparte del 60%, estaría a muy buen precio. Pero... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenas tardes. Una pregunta. ¿El precio que tiene aquí ya es con el descuento? Es que no. Todavía se le hace el descuento. Ah, ok. Gracias. Ah, no, pues entonces sí. Pero no hay alguna que me convenza. A ver, ¿cuál le quedaría viendo a un Grand Master como tú? Esa tiene el 50% igual. ¿Cuál podrá ser? ¿Cuál podrá ser? No, no me convence, no, no. No, no me convence.